¡Suscríbete al canal! 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 ya voy para el palotar ah el chico igual va con un lag pero un lag que te cagas que me siento mal chicos uuuh que hue que crack tenia manzanito creo ahora ahora te estoy ayudando a rociar gg salve bueno chicos nos veremos en otra partida en la cual esperamos que gane asi que nos vemos después de otra bueno chicos estamos en la segunda partida del dia bueno estamos en otro servidor vale vamos a cogerlo por aqui vale asi que nos cambiamos de servidor en sanacrab creo que se llama el servidor la verdad es que no lo he leido muy bien uuuh chicos de verdad me siento demasiado mal apenas puedo ver con mi respiado que estoy la 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 maldito vegeta que me hace un fobus de mierda bueno chicos este sería el vídeo como deseándole las felices pascua y feliz año nuevo espero que se lo hayan pasado todo bien que hayan disfrutado de ese día que la verdad es que comenzó el otro año nuevo que otra otra meta que hay que cumplir y nada espero que les haya gustado bueno ustedes sabrán que yo no soy pro pv pero grabo porque no sé para comentarles para hablar con ustedes nada más que eso y antes de irme de vacaciones que me voy el 30 y este vídeo lo van a ver el primero así que antes de irme de vacaciones voy a hacer el último directo del año vale y espero que estén todos participando bueno así que lo verán después de eso fue después de este pero nada espero que les haya gustado denle like suscríbase y compartan con sus amigos para que siga creciendo este canal que gracias a ustedes sigue así y nada más adiós chau 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 ¡Gracias!